Te busqué en un viejo tocadisco y aquella canción Me gustaba, me gustaba y me aprendo ganar Cuando faltaba de tu amor me llama Ay, te quiero cantar, porque nunca te pudo mirar Y recuerdo que tu amor cumplí, no sabía distancia Y los verdes, sin ver que todos los dibujos fueron buenas Y la lucha trajo a la otra vida y el rumbo a la casa de la otra casa Hoy quisiera volver a ella, como para no estarla Regresar a mi pueblo, por el camino viejo Recuerda en mi paso y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a mi casa, como regresar a mi tiempo Colocer, gozarte y empezar de nuevo, y empezar de nuevo Regresar a mi amor mineral, y empezar de nuevo Regresar a mi keep up, ¡laro Racing using thunder and glasses! ¡Suscríbete al canal!